Hola, gracias por su atención. Lima Airport Partners y el aeropuerto Jorge Chávez le dan la bienvenida. Por su seguridad, a continuación le mostraremos los pasos para realizar el check-in más importante, el que puede prevenir el cáncer de mama. Para empezar, relaje los brazos y péguelos al cuerpo. Con la ayuda de un espejo, observe el tamaño de ambas mamas y si la simetría es la habitual. Ahora, levante sus brazos y entrecrúcelos por atrás de su cabeza. Utilice su mano derecha para palparse la mama izquierda y su mano izquierda para palparse la mama derecha. Use los tres dedos medios de la mano y pálpese en tres movimientos. Círculos, líneas verticales y líneas horizontales. Recuerde hacerlo suavemente, pero con firmeza. Finalmente, recuéstese. Levante el brazo izquierdo y con su mano derecha palpe la mama izquierda. Levante el otro brazo y con su mano izquierda palpe la mama derecha. Si descubre algún bulto, enrojecimiento o secreción al presionar el pezón, le recomendamos que visite a su médico. En el aeropuerto Jorge Chávez nos preocupamos por usted y porque su viaje sea el más seguro. Así que no olvide realizar el otro check-in, el que puede salvar su vida. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!